muy bienvenidos a un nuevo episodio de new super mario world 2 estamos ya en el mundo 2 hemos conseguido llegar al mundo 2 también descubrimos un atajo hacia el mundo 3 así que vamos a ver qué tal creo que nos hemos quedado en la mitad del mundo de este nivel si justamente en la mitad perfecto y fuera a ver aquí hay una seta para mí vale esto para mí y nada más este va a pegar un salto ahí está sabíamos que daba el salto venga y al suelo vale perfecto a ver y no puedo matar los peces que maldita sea y ahora aquí ostin es que se ha saltado desde ahí vale 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 a ver me dijeron y que eso solo es una vida así que no me preocupara este tío salta para arriba es que no lo sé y salto por aquí vale perfecto a ver aquí había uno que saltaba nada más salir lo recuerdo ahora cogido y machacado vale he cogido se puede aja podía ir por ahí saltar por el otro lado genial vale eso no lo sabía maldito pez que tortuga fuera venía por mí a ver no sé qué pasa ahora 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 no no me respondía no sé qué pasaba vale y ahora aquí esto esto es un poco complicado no vale a ver uff quería saltar de ahí arriba pero no 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 es complicadísimo es complicadísimo vale más o menos ya sabemos cómo se hace así es que vamos a ver uff con calma a ver si puedo hacer todo vale y perfecto esta aquí esta aquí esta para mí bien todo para mí esta aquí esta aquí y hay uno ahí saltando que ostin que salto ha pegado vale no creo que llegue no no llega no llega con esos saltos a ver no sabe si sale el pez por aquí vale salto salto viene por ahí me da me da me da me da maldita sea a ver ahí está vale lo he hecho solamente es para una vida porque aquí no hay nada más dónde está se ha caído sí se ha caído vale 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 a ver ahí estaba el saltarín corre con ese pez en serio que hacía ese pez yendo ahí por ahí es que no sé no sé qué es lo que hacía yendo por ahí maldita sea a ver vamos otra vez a ver venga vamos con calma vamos con calma a ver si consigo que no me den los de siempre vale 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 No has podido conmigo A ver, vale Quieto aquí Y ahora hasta aquí, vale Vale, no voy a coger la vida Vamos por aquí, ya está He conseguido ser grande, eso si es bueno A ver Vale, salta, salta, salta Y el pez, el pez, el pez Otra vez el pez Uf, maldita sea, ¿qué hace ese tío aquí? A ver, y salto Vale, le he dado Genial, a ver, hay que matar a este Ahí está Vamos, 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 vamos Bien, se caen Maldita me ha sido aquí Vale, y, vale, y Y vale, a ver, voy a coger la moneda esa Y aquí Vale Vale, lo hemos hecho, lo hemos hecho Uf Ese maldito pez Ese maldito pez Ahora, ya está Quitamos el pez en medio A ver, y salto Cáete, perfecto Y ahora aquí abajo Vale, puedo entrar Dispara Por aquí A ver Cógela, cógela Por aquí Se ha ido la tortuga Vale, se cae bien Y quieto aquí Vale A ver, hay que hacerlo bien Ahora Aquí Perfecto Y Ahora Conseguido Conseguido Eso sí Soy pequeñito Maldita sea Pero ya está Hemos conseguido Hemos conseguido el nivel He tardado He tardado en hacer el maldito nivel Pero ya está Vale Otra de agua Maldita sea Es que como odios los de agua Como odios los de agua A ver Hostia, ya he ido a empezar esto A ver Aquí no me comito Creo que aquí no puede comerme A ver, vale A ver, y Ahora Vale, he cogido La he cogido En serio La he cogido La he cogido Eh, quieto aquí Quieto aquí Vale Uh, uh, uh Cuidado con este Vale, bien Este fuera Vale, no puedo coger esa moneda Sin dispararte ¿Qué es este? Yo creo que puedo matarlo al pez A ver Vale, vale, vale Y bien Ahí está Uh, ha salido otro No fastidies A ver Venga, mata, mata, mata Vale, bien A ver Vale, ya ha salido otro pez Maldita sea Vale Ese fuera Y consigo matar a ese también Jeje Cuidado Vale, fuera Vale Vuelve a salir otro pez ahora A ver Venga, venga, venga No, achaca, no, achaca No consigo darle a ese A ver Bien Este por aquí Ahí está Perfecto Vale, creo que se puede entrar aquí No sé He matado al pez Digo, seguro que se puede entrar por aquí A ver ¿Dónde estamos? A ver Pero venga, viste Quiero matarlo A ver Si veis que estoy aquí Vale, vale, vale Venga, hay que matar a ese otro A ver Y... Ahora ¡Ah! A ver, vamos a hacer la vuelta No consigo darle Ahora ¡Ah! Venga, venga, venga Que puedes, que puedes, que puedes Ahora Nada Vale, a ver Aquí Aquí Ahí, 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 ahí Ahí es, ahí es, ahí es A ver Pues salto a este otro Y mato a este aquí A ver No he conseguido darle Vale, ahora Que aquí quiero coger la moneda ¡Buah! Ha salido otra vez desde aquí Cuidado Vale, entramos He conseguido cogerla Vamos La mitad Cuidado Cuidado que vamos solo por la mitad ¿Eh? Vale Y entramos en un tubo Venga, vamos A ver dónde nos lleva esto Vamos Ahí está, fuera Vale Cuidado Salto Otro pez Cuidado No fastidies Me dio Uff Uff A ver Salto aquí Salto aquí Y ahora ¡Uah! Maldita se haya fallado ¡Uah! Que aquí me coge Espérate que aquí me coge Pasa para acá Bien 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 Salto Pasa para acá Bien Bien Y bien Otra vez disparo Peñal ¡No, no, 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 no! La he liado La he liado La he liado Vamos Vamos Que la he liado A ver Uff Como la he liado Vale La he liado y bien ¿Eh? Porque me he caído ahí Cuando venía ahí Quieto Ya está Ya está Conseguido Pero la he liado Me he caído abajo menos mal que yo al disparo si no me mata y ya está conseguido y el pez sigue ahí dando vueltas y el pez sigue ahí dando vueltas hoy salida secreta cuidado tenemos salida se quedaba el guardado manual y a ver hay que encontrar la salida secreta vale creo que me dijisteis dónde estaba aquí y vale y hay que mirar porque como hay todas las secretas y todo hay que mirar por todos lados si se puede por aquí tiene que haber algo dios ha dormido en el peor sitio dios es que se ha dormido en el peor sitio a ver quieto por aquí bien vale cuidado que se está dormido ahí sigue bien sigue bien vamos a coger monedas que no estén vale aquí tiene que estar no 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 te caigas vale a ver que si voy por aquí arriba vale vale se tiene que poder subir ahí arriba como sea no sé por dónde a ver maldita sea con tantos peces no me dejan por aquí no por aquí no se puede entrar a ver aquí hay un tubo vale no se puede ir por ahí nos dejamos caer vale y otro de los peces se levanta chungo se ha levantado maldita sea se ha levantado a ver puede pasar por ahí no jajajaja estás muerto a ver por aquí no puedo matarlo con eso no fastidies yo creí que podía matarlos en serio creí que podía matarlos vale a ver dice guarda manual entramos yo creí que podía matarlo con la azul a ver a ver salto largo bien aquí había otro que saltaba dónde estás vale ahí está ahí sabemos que saltaba y a ver entramos maldita sea maldita sea yo creí que con la azul lo podía matar a ver por aquí sube 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 como que todo esto el disparo me vendría genial ahora vale aquí se queda dormido a ver ahora por aquí he conseguido pasar sin que me den paso de ese pasar por arriba vale bien y ahora por aquí y ahora por aquí genial y ahora me va a dar el disparo vamos disparo genial te vas a enterar ahora ya ahora ya ahora ya es otra cosa esto es otra cosa vamos y ahora este de aquí genial ya está a ver dónde estás ahí está bien puede entrar no puede entrar no ahí está afuera vale puedo entrar por este tubo por aquí tampoco a ver quieto ahora puedo matarlos a todos ahí está bien este nada este nada a ver ese es el que me llama la atención ahora vale es que era así maldita sea yo digo como narices se puede matar a ese pues vale es así como se mata vale aquí nada sube 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 bien a ver ahí está afuera vale este por aquí uah la mitad vale consigo la mitad a ver vamos ahí está cogido si quieto por aquí a ver con calma vale podemos entrar por aquí por lo menos llevo disparo algo es algo que esto es bastante bueno aquí en el agua y ah vale este he dado la vuelta así que no pasa nada bajamos por aquí moneda creo que estaba por aquí ahí está digo creo que me lo dijeron buah ahí está bien y creo que hay que llegar por aquí a donde sea vale esto y ahora vale menos mal que este me habéis dicho donde estaba porque si no este no lo encuentro ni de coña a ver por aquí ajá me ha dado vale a ver vale 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 esto hay que quitarlo porque si no luego no puedes vale 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 va a salir a la salida secreta no es esta A ver, dispara Vale Vale, más disparos, genial Vale, entro por la puerta y a ver qué hay aquí Hostia ¿Os acordáis de estos niveles? Quieto, 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 quieto Ahí, bien Quieto, que le dan, que le dan Vale, y ahora aquí, tía A ver, quiero matar a ese ¿Por qué no subes? A ver, quiero matar a este tío Vale, a ese no puedo matarlo A ver, venga, lárgate Lárgate Ahí está, le di, bien A ver, salto Bien, 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 bien Y vale Uf, cuidado, con calma Ahí, fuera Vale, hay que saltar cuando vaya para el otro Para poder saltar arriba Así que ahora Así que ahora Y ahora, vale A ver, mata a ese Vale, quieto aquí Vale, bien Uf, corre, 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 corre Que no te caigas Vale Vale, venga, venga Bien A ver, machaca ahí Bien Esto es complicado, eh ¿Qué? Que no puedo Por otro lado No puedo Y... Y... Vale A ver A ver si he conseguido salir Madre mía Es súper complicado Pasar por ahí Secreto code 1 El primer dígito 2 Código se... El código secreto 1 El primer dígito es un 2 Ahora encuentro el segundo dígito En el mundo 3 Vale Vale, hay que apuntar esto Hay que... Tengo que apuntarlo El código El código secreto es un 2 Cuidado que esto hay que saberlo Madre mía Tengo que apuntarlo para acordarme Y en el mundo 3 Hay otro código secreto, eh Cuidado Vale Y esto va... No sé dónde va Que va un tubo Vale, voy a hacer la salida normal La de aquí Primero hacemos la salida normal Y a ver dónde nos lleva esto Código secreto 1 Primer dígito el 2 Vale Vale Y vale Aquí Y aquí, aquí, aquí Vale Y para adentro Vale Primer código secreto Primer dígito El código secreto El número 2 Vale A ver Vale Vámonos Bien Bien Vale 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 Creo que se duerme Así que creo que no nos va a atacar Vamos Por aquí El disparo me venía bien Que me lo den ya Por favor Dadme el disparo Vamos Bien Bien Ahora por aquí Vale 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 Menos mal que me dijisteis Dónde estaba En serio Si no para encontrar el A ver aquí Ahí está Quieto Sube 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 Para encontrar eso Me lo hubiera visto negro Es que Fijaros Qué escondida estaba A ver Vale Bien Vamos Venga 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 Lárgate 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 Perfecto Este para mí Y este para mí Ya está Vale Perfecto Dado Vámonos Vale Voy a coger el de aquí Vale Lo he conseguido Aquí está Vale A ver Va a desaparecer Cuidado Que va a desaparecer Y me voy a matar Vale Vamos bien Por aquí Ahora vamos por aquí Y Dispara Genial También me he cargado algo más Que no se quiera Pero por si acaso No nos lo hemos cargado Vale Aquí estamos otra vez Vamos Llegamos de nuevo Genial Y podemos hacerlo Vamos a entrar Vamos a entrar A ver Está entretenido En serio El juego está bastante entretenido A ver Creí que me iba a dar tiempo Maldito sea Creí que me iba a dar tiempo Y no No me ha dado tiempo A ver Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vale Y ahora uno dormilón Por ahí Que no se despierte Hay otro ahí Vamos Se ha despertado Maldita sea Corre a medio Al final medio Hostia Me han arrinconado Que me han arrinconado Sal Vale Cuidado que sale Que viene por ahí Vale Vale Por ahí no puede pasar Por aquí sí No se ha sonado Un pipi Oh Un pipi Por ahí Por ahí Por ahí No se que era Ah Es este de aquí abajo Digo Ha sonado algo Y no se que es A ver Ojo Para pasar Ahora para arriba Madre mía A ver Vale Vale Bien Ah vale Pero mal Que me dan la estrella A ver Corre 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 Vamos 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 Abajo 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 Hay que pachacar esta Bien Cuidado Que se acaba A ver Vamos Vamos Entramos ¿Dónde estamos ya? El final Conseguido Conseguí salir Conseguí salir De aquí Que guay Que guay Que guay Que bien Que bien Que bien A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? ¿Dónde me lleva esto? Vale Este es el que va al castillo Entonces me queda por hacer este nivel normal Y el otro Código secreto 1 Primer dígito 2 Hay que acordarse Hay que acordarse de eso Vale Bueno Vamos a dejarlo por aquí Nos quedamos por aquí Creo que muy muy interesante El juego me está encantando Hay muchísimas más secretos De los que parece Aquí metido Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Sus amigos Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego